¿Qué tal? ¿Cómo están? Como todos los miércoles me encuentro aquí en Perlón Cronos, en Presidente Mazari 431 para platicarles de Timeless y las piezas seminuevas que podemos encontrar aquí. Y bueno, yo soy Carlos Matamoros y ahora mismo les platico del concepto de Timeless, de qué se trata Timeless. La misma palabra dice atemporal. Y se supone que la idea es que si yo tengo un reloj, pues puede ser antiguo, moderno, relativamente contemporáneo. Y si de repente me aburro, quiero cambiarlo por otra cosa o cambio de trabajo, ya no necesito un reloj tan serio ni tan de vestir y quiero algo más deportivo, perdón, ¿puedo venir? Por ejemplo, con este Rolex Datejust, muy clásico, muy bonito. Pero digo, bueno, ya hay muchos de estos, ya lo tuve muchos años y ahora quiero cambiarlo por otra cosa. Entonces yo vengo aquí a Perlón Cronos, lo traigo con lo que tenga su estuche de documentación, si lo tengo. Y en base al reloj se hace un avalúo por parte de los relojeros expertos de aquí de Perlón Cronos y me dan un estimado de cuándo me ofrecen por esta pieza. Y tomando eso como base, yo puedo escoger otra pieza, ya sea del rincón o de la vitrina de Timeless o alguna de las piezas nuevas que hay en las múltiples vitrinas de Perlón Cronos y llevarme un reloj nuevo, pero simplemente algo distinto. Entonces eso es básicamente como funciona. Son relojes previamente amados, o sea que ya fueron el orgullo y la diversión o la emoción de una persona que hizo ya algo diferente. Yo puedo, por ejemplo, dejar este Rolex y llevarme este panel ahí y decirme, ah mira, es más grandote, es más deportivo, más para andar en jeans y playera todo el tiempo, si ya no tengo que ir a la oficina, pues ya está ideal. O simplemente si la colección o mis gustos van en una dirección distinta, pues así funciona. Los gustos cambian, los relojes también pueden cambiar y de eso se trata Timeless de Perlón. Y bueno, una vez entendido cómo está este tema, pues vamos a platicar de relojes, pero antes que nada, si les gusta alguna de estas piezas, pueden escribir al correo ventas arroba cronos.com.mx, o sea, choronos.com.mx, como en inglés, o hablar al 55-5281-5050. O, por supuesto, poner un mensajito aquí en el chat donde alguien de aquí de Perlón Cronos puede contestar todas sus dudas. En todo caso, me hacen las dudas a mí, si las preguntas, digo, si puedo contestar con lo que tengo aquí, con mucho gusto. Perdonando un poquito ronco porque está un poco, mucho calor, mucho frío y de repente quede medio ronco. Pero bueno, vamos a empezar con un hublot, un clásico moderno. Me pongo así mejor, ahí está. La marca Hublot empezó a finales de los años 70, más bien principios de los 80, con un diseñador joyero italiano que era Carlo Crocco, que fue el primero que se le ocurrió este tema de fusionar los materiales, materiales de lujo con materiales como para reloj deportivo, que sería, en ese entonces era el oro con el caucho. O sea, ¿cómo un reloj de lujo podría correr de caucho? O sea, de hule, básicamente, ¿no? Entonces, el espíritu que puso Carlo Crocco en los relojes Hublot, pues era precisamente ese de la fusión de materiales. Y bueno, pues, ¿qué más fusión que este modelo que se llama Classic Fusion, que hace honor al espíritu original de los relojes Hublot? Este es una pieza especial de una colección diseñada para la boutique Hublot de la Plaza Vendôme, de la boutique Hublot de la Plaza Vendôme en París. Y bueno, pues es un reloj muy especial, por eso el tono monocromático, digamos, muy oscuro, todo negro y lo azul. Ahí se ve. Perfecto, ahí me dicen si tengo que moverlo hacia otro lado, para que todos allá en Instagram puedan vernos bien, o en YouTube. Ahí está, perfecto. Ok, entonces, este Hublot Classic Fusion Chronograph es de la colección Vendôme, y está equipado con un calibre HV 11.43 cronógrafo. Bueno, como todos los cronógrafos, bueno, la parte central de la caja es de cerámica. Todo esto es cerámica, creo que no. Entonces, con este se inicia el cronógrafo, con este mismo se detiene, y con este se retorna a cero. Un funcionamiento muy suave, muy este, preciso del cronógrafo, y bueno, por supuesto, la parte posterior, nos permite ver este calibre. La correa también es muy especial, porque es una correa de caucho, con la parte superior de piel de cocodrilo. Es decir, tenemos la comodidad del caucho, sobre todo para climas cálidos, como el día de hoy que hizo mucho calor, aunque no hubo tanto sol, y bueno, y del otro lado tenemos el lujo, la textura de la piel de cocodrilo. Genuina, por supuesto, cocodrilos de Luisiana, cultivados en granja, aquí nada de crueldades, todo está pensado y calculado para que tengan esta correa de doble, pues de doble sensación, la comodidad del caucho con el lujo de la piel de cocodrilo. Muy, muy padre este hubló, un calibre decorado, bueno, creo que sí lo vimos allá, calibre decorado, ahí se ve el rotor de carga automática, tenemos aquí un inserto también en cerámica azul, que va a juego, tanto con la correa, como con los índices y las manecillas, y un superluminador muy particular, déjenme ponerlo aquí a la luz tantito, a ver si brilla, muy poquito, pero bueno, el chiste es que es un reloj con mucha personalidad y de una edición que no es fácil conseguir o encontrar aquí en México, porque solamente se vendió en la boutique de la Place Vendome en París. Entonces eso es algo que lo hace muy especial, además de que para mí el diseño de los Classic Fusions va a ser más limpio de todos los hublots. Y este cronógrafo no es la excepción, tenemos aquí el segundero continuo de la hora a las 3, el minutero del cronógrafo a las 9, y por supuesto los segundos aquí en medio. Es tipo bicompax, es decir, con dos contadores y aquí abajo a las 6 tenemos el calendario. Si hay preguntas o dudas, bueno, aquí estamos, ah bueno, broche desplegable de titanio con acabado DLC negro que se coloca muy fácilmente en la correa. Ahí está. Y listo. Muy cómodo de llevar, liviano dentro de todo, padrísimo reloj. Este reloj tiene un precio de 7,962 dólares. Hublot Classic Fusion Cronograph, colección Vendome. Bueno, ahora vámonos con, híjole, este sí, de los más padres. Bueno, todos me gustan, pero. Este me gusta porque también tiene combinación de tecnologías en materiales. Bueno, digamos que Panerai tiene una historia diferente a todas, a todas las demás marcas de relojes porque comenzó produciendo instrumentos de buceo de alta precisión, ya sea profundímetros, brújulas, que eran pues entregados a la a la naval italiana por parte de la familia de la familia Panerai que surtía de estos artículos para buceo y pues llegó un momento en que en los años 30 fue necesario también complementar ese equipo con un reloj. Panerai fue de los, bueno, Panerai tenía la obligación de surtir esta a la naval italiana con un reloj, hizo un arreglo por ahí con una marca suiza muy importante y se creó el primer reloj Panerai que era el Radio MIF y se incorporó digamos que los descubrimientos de Doña Mari Curie y se integró el radio por eso se llamaba Radio MIF la colección. Eso permitía que los relojes brillaran en la oscuridad digamos que también la gente acababa brillando en la oscuridad pero pues esa es otra historia como Mari Curie pero bueno era una época temprana de la ciencia no se sabían los riesgos de la radioactividad y bueno pero este obviamente ya no tiene nada radioactivo como ningún Panerai moderno pero vaya el estilo y el nombre se quedó pero hay que tomar en cuenta que eran relojes de buceo que era posible verlos en la oscuridad en los años 30 y eso es algo bien importante digamos que los primeros relojes de buceo profesional antes de que existiera el término buceo profesional y esta es la versión que salió en 1950 que tiene aquí un protector para la corona es el Luminor 1950 es la segunda colección de Panerai primero fue Radio MIR luego fue Luminor que tiene este esta guarda para la corona y se abre la corona se ajusta o se le da cuerda y ya una vez terminado el ajuste se cierra esto asegura que la corona siempre esté resguardada en su posición cerrado porque pues digamos que existía otra tecnología que era la de la corona roscada pero era patente de otra marca entonces no se podía usar a pesar de que era algo de lo más sencillo pero Panerai hizo su propio camino con esta guarda esta protección ahora este Luminor es un Luminor Marina Carbotec 1950 Three Days decía 1950 por el diseño Carbotec porque la caja está hecha de un material compuesto esencialmente fibra de carbón forjada y maquinada entonces por eso es un detalle bien interesante porque si se fijan tiene una textura aquí tiene como beta como madera eso es por la forma en la que está forjada la fibra de carbón entonces si yo pongo dos relojes producidos el mismo día lado a lado no se van a ver igual van a tener las betas en diferente dirección es decir cada reloj Carbotec es distinto a los demás es único en alguna manera este el fondo es de titanio no tiene fondo abierto porque finalmente es un reloj herramienta entonces pues no era necesario mostrar el fondo lo que sí es titanio para que mejor haga sello con el Carbotec y garantizar así 300 metros de profundidad en cuanto a hermeticidad el calibre es un P9010 de manufactura panera y automático con 72 horas de reserva de marcha la carátula tiene índices aplicados aquí y los números arábigos pintados no es carátula tipo sándwich entonces tiene índices de oro aplicados y manecillas también de oro con pequeño segundero a las 9 la verdad es un reloj muy especial dentro de los cánones de Panerai no se mueve demasiado hacia un lado hacia el otro pero tiene una personalidad muy interesante la correa vale la pena verla porque es de piel de bovino como se usaba en aquel entonces todavía no se usaba el caucho para las las correas de buceo entonces se usaba un cuero tratado contra la humedad y pues es así que se logra esta estética la caja negro con este acabado café de la correa a mi se me hace muy interesante se ve muy muy bien entonces Panerai Luminor Marina Carbotech 1950 Three Days con fondo de titanio 300 metros de profundidad y tiene un precio de 9600 dólares la correa perdón la correa lleva una hebilla de titanio grabada aquí Panerai con acabado DLC es decir Diamond Like Carbon quiere decir que no se va a desgastar o sea genial pieza ya saben cualquier duda la pueden poner aquí en el chat o pues ya sea el teléfono 55 52 81 50 50 o al correo ventas arroba cronos punto com punto mx una cosa interesante de Timeless es que el inventario cambia continuamente a veces están estos a veces están otros hay unos que duran un poquito más de tiempo hay otros que se van inmediatamente por ejemplo yo creo que este Rolex no va a durar mucho seguramente terminando este live se va a ir pero por lo menos me va a dar tiempo de enseñárselos bueno mientras vamos ahora con un reloj con un estilo muy particular es un Frank Müller Vanguard Automatic o Vanguard caja de oro sólido oro rosa de 18 kilates por supuesto con un detalle interesante tiene dos características que son muy de Frank Müller que es el estilo sin tre que es esta forma de tonel que se le llama y el estilo curvex que trae la caja curvada de esta manera el tema del curvex es que es un reloj que se acomoda muy fácilmente a la muñeca porque pues sigue la forma de la misma ¿no? eso es algo que es muy cómodo de llevar así lo modelamos y bueno entonces estas son las dos claves del diseño de Frank Müller sin tre y curvex bueno pero entonces en esta pieza del Vanguard de oro rosa pues la caja es grande es de 41 por 49.95 milímetros no se puede medir en diámetro tal cual porque no es no tiene forma redonda ni semi redonda es tipo tonel como decía o sea como forma de barril o tono como se les llama en Francia o en francés más bien que es el idioma de la relojería y bueno tenemos aquí un calibre automático Frank Müller es un reloj muy cómodo y muy práctico de llevar porque es por la forma de la muñeca es muy bonito muy cómodo eso me gusta y bueno la correa tiene acabado guilloché que se realiza a mano allí en las afueras de Ginebra en un pueblito que se llama Gentod que es donde está toda la manufactura de Frank Müller y bueno aquí decimos arriba vanguard automatic y los números estilizados también al estilo Frank Müller obviamente hay otras numeraciones otra tipografía de numeración más loca esta es un poquito más seria más como de vestir más para el vanguard la correa también tiene esa combinación de caucho con piel de cocodrilo por el otro lado muy flexible muy cómoda de llevar y hebilla de oro rosa también con el logo de Frank Müller por dentro me hubiera gustado más por fuera pero bueno así es como la empresa de Frank Müller pues decidió que debería ir ahí está el logo de Frank Müller es una hebilla de oro sólido también bastante pesada muy padre muy padre este Frank Müller Vanguard automatic y en oro sólido por un precio de 14 mil dólares o sea es una piezota y hasta eso que precisamente como no es tan masivo el reloj es bastante liviano para ser oro sólido entonces resulta bastante cómodo llevar en la muñeca y hablando de comodidad pues que más que como ese restaurante familiar que tanto nos gusta nuestra taquería favorita nuestro vino favorito o nuestros tacos al pastor favoritos que todos tenemos así uno que decimos no ahí son los buenos pues el equivalente en relojería a eso es este Rolex de Just tiene muchísimos años en producción de hecho salió en 1945 el primer Rolex de Just justo para festejar el 40 aniversario de la marca Rolex y marcó varios primeros en la historia fue el primer cronómetro de pulso automático pensar cronómetro quiere decir que tiene una variación certificada menor a menos 4 y menor a más 6 segundos o sea entre menos 4 y más 6 está la precisión diaria de este reloj o sea la variación es mínima que para un reloj mecánico es algo muy notable por eso aquí abajo dice superlative chronometer officially certified chronometer o cronometer como quieran pronunciar ya sea inglés gringo inglés inglés de Inglaterra pero entonces esta es una pieza clásica con el también super famoso brazalete jubilé que se llama jubilé precisamente porque salió con este reloj y era el jubileo de los 40 años de Rolex y así se llama este diseño es el jubilé en acabado rolesor es decir acero con oro toda la parte central es oro amarillo porque año 70 y el bisel también este acabado moleteado y la corona también son de oro amarillo por supuesto los índices y las manecillas también son oro sólido como debe ser en un Rolex 36 milímetros un tamaño super cómodo confortable le queda a todo mundo que por eso es como un así como hay comfort food o sea la comida que nos hace sentir bien este es como un comfort watch es un clásico de toda la historia desde 1945 y decía yo que había dos primeros el primero fue que fue el primer cronómetro de pulso y el segundo fue la fecha a las 3 antes de 1945 y antes del Datejust los relojes no traían la fecha a las 3 ahora ya le han ido variando pero en realidad la mayoría de los relojes traen el fechador a las 3 el primero en traerlo fue Rolex con el Datejust o sea es un reloj histórico clásico tradicional con mucha clase este es un 16-0-30 con cristal de plexiglas es decir mica o sea es un reloj clásico por supuesto trae aquí la lupa tipo cíclope para poder leer bien la fecha porque así se la llama se llama Cyclops Lens entonces es un reloj que históricamente tiene mucha mucha importancia precisamente por esos dos primeros que les mencioné primer cronómetro de pulso automático y primer reloj con fechador a las 3 y bueno el panel trae fechador a las 3 muy bonito la verdad es que el brazalete está en muy buenas condiciones porque estos relojes pues con el tiempo tienden a a estirarse un poquito este reloj está flexible suficiente cómodo pero no está flojo realmente su brazalete y además este brazalete me parece que es un momentito este brazalete suizo porque en esa época los relojes tanto de rolex como de otras marcas como omega tenían que llevar un brazalete hecho en méxico entonces no es raro encontrar rolex de esta época con brazaletes que dicen hecho en méxico y no tiene ningún problema es perfectamente original solo que este reloj si trae el brazalete suizo es decir llegó de fuera perfectas condiciones muy limpio el reloj sobre todo para hacer de antes de 1980 la verdad es que está muy muy bien calibre de cambio lento no trae el ajuste rápido de fechador pero es algo que los puristas apreciarán y no tiene mayor mayor tema toda una leyenda además una cosa interesante cuenta la leyenda que el just de date just del modelo quiere decir o viene de just in time es decir que exactamente a las 12 de la noche cambia la fecha como todos los relojes con fechador pero antes del date just no era así entonces se le llama date just porque just in time a las 12 en punto de la noche cambia la fecha vamos a hacer un simulacro vamos a decir ya desatornille la corona aquí está avanzamos digo esto es algo muy normal en los relojes actuales pero en 1945 no era así este reloj no es de 1945 pero si tiene ese mismo concepto exactamente a las 12 cambia la fecha pero vaya eso era algo que no se veía antes de este reloj antes de 1945 rolex oyster perpetual date just superlative chronometer officially certified corona atornillada que es oyster quiere decir que la caja es de una sola pieza cerrado como ostra por eso es oyster perpetual quiere decir que es automático en dialecto rolex y pues el diseño rolesor que también es como rolex le llama la combinación de acero con oro muy bonito muy clásico y ahí está precio 6200 dólares por este super clásico en perfecto estado perfectas condiciones de verdad si está así de llévelo llévelo super pieza super super pieza y ahora como es costumbre acuérdense que el que traigo puesto en la muñeca que la verdad lo hago porque me encanta traer estos juguetes aunque sea por un ratito y le voy a quitar el el como se llama el plastiquito aunque me digan de cosas no es cierto no me dicen de cosas y bueno aquí tenemos este reloj es nuevo este reloj es de la vitrina de nuevos no es de timeless digo además de que se ve nuevo es un modelo actual es un Blampan 50 Farms Batiscaf Cronograph seguramente ya les llegó el chisme de que Swatch sacó una colaboración con un reloj que es el Blampan 50 Farms y hasta antes de eso nadie había oído hablar de Blampan y bueno pues existe Blampan es una gran marca una de las marcas de fundación más antiguas 1735 si mal no recuerdo pero pues esta colaboración que hicieron con Swatch porque precisamente pues pertenecen al mismo grupo o sea esencialmente Blampan le pertenece a Swatch no al revés hicieron esta colaboración en estilo sigue siendo un Swatch Blampan pues sirve sirvió esta colaboración para dar a conocer más el nombre de Blampan pero también para eso estamos aquí en Timeless de Perlón los miércoles para dar a conocer este tipo de relojes increíbles no muy conocidos pero la verdad es que es una belleza el 50 Farms es uno de los primeros relojes de buceo profesional surgió en 1953 y este es un 50 Farms Batiscaf cronógrafo el Batiscaf era la versión un poquito más pequeña en cuanto a dimensiones que el 50 Farms original porque el 50 Farms era un reloj muy grande 50 Farms son 90 brasas que más o menos equivale a 100 metros de profundidad este reloj aguanta mucho más de 50 Farms pero así se le quedó el nombre al reloj este resiste hasta 300 metros de profundidad y por supuesto tenemos un calibre cronógrafo de manufactura pues ahora sí que Blampan se fusionó con la manufactura de Frederic Piguet y se llama ahora Blampan Manufacture y este es el calibre F385 y es Flyback ahí está funcionando en un cronógrafo normal tendría yo que detenerlo regresar a cero y luego poder reiniciar el conteo en un cronógrafo Flyback lo único que hago es esto lo retorno a cero y continúa funcionando como diciendo ching se me pasó el punto de donde terminaba o donde tengo que reiniciar pues nada más hago esto que vaya para que usamos para la vida diaria un cronógrafo pues para tomar el tiempo de los huevos cocidos o de los huevos tibios o de la pasta que se está cocinando hablo a tono personal porque yo para eso uso mis cronógrafos pero realmente el gusto de repente de darle aquí un clic y sentir esta o sea hasta se oye pues más aquí o sea esta sensación de precisión a la hora de hacer clic y bueno caja de cerámica cepillada la cerámica es mucho más dura que el acero y que el titanio dura en el sentido de que resiste las rayaduras solamente el diamante la puede rayar la cerámica entonces probablemente se vea así durante muchos 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 años porque pues es muy muy resistente el bisel tiene un cristal superior de zafiro que también resiste perfectamente las rayaduras al igual que este cristal principal ligeramente abombado que es de zafiro al igual que el que tenemos en la parte posterior y ahí podemos ver que este se trata de un reloj de alta relojería es un plan pan calibre f3.85 de 36.000 alternancias por hora es decir alta frecuencia por lo cual puede definir hasta una décima de segundo y si es muy necesario en la vida diaria definir una décima de segundo a 300 metros de profundidad no importa nunca importado y la realidad es que es un reloj hermoso de portar y tiene aquí una correa con caucho y un material sintético aquí arriba de hecho todo es caucho con este acabado como textil pero en realidad es una correa de caucho con costuras muy cómoda es un reloj herramienta como debe ser un plan pan 50 farons un reloj herramienta un reloj hecho para resistir hecho para las condiciones más adversas y aún así verse fabuloso porque su carátula verde pues es el color del año es el color de 2023 y la verdad este tomo así como es como esmeralda un poco pálido muy bonito la verdad es que se ve muy muy bien una preciosidad de reloj tiene 50 horas de reserva de marcha que para un calibre de 36 mil alternancias son muchas horas porque funciona más altas revoluciones digamos si fuera un motor de coche pues funcionaría más altas revoluciones todo el tiempo es toda una hazaña técnica un calibre de alta frecuencia y bueno es plan pan así es como se hacen las cosas en esta manufactura suiza el precio de este juguete es nada menos ni nada más que 19 mil 300 dólares una súper súper pieza y la verdad comparando lo que hay en esos niveles es una gran compra honestamente y bueno así terminamos nuestro live del día de hoy sobre los relojes de timeless y una pieza nuevecita rechinando de limpia de nueva y bueno la verdad es que todos los relojes que tenemos aquí también están en excelente estado eso es algo que se busca al adquirir los relojes para timeless y bueno aquí lo podemos ver perfectamente están en perfectas condiciones relojes muy interesantes cada uno en su estilo y de eso se trata de estilo y de cera temporales por eso timeless me despido por esta ocasión nos vemos dentro de ocho días y bueno soy carlos matamoros me despido desde acá de presidente mazari 431 en perlón cronos hasta luego